R1, la esencia, Dominica Niggas, el movimiento, 5 estrellas music presentando al mío, Terriel Mi amor, no te imaginas todas las cosas que me pasan por la mente cuando pienso en otro encuentro aquel Hace tanto tiempo no te veo y las ganas no me faltan, la verdad es que ya te quiero comer Ya te reservé ese vuelo en primera clase y te mandé un ser como le gusta a mi bebé Es que necesito que estés aquí para hacerlo otra vez y otra vez sin cansarnos El humo en este cuarto no nos deja respirar, pero le damos hasta las 6 de la mañana Ella cierra los ojos y ya no dice nada Ella solo fuma conmigo, lo hacemos arrebatado mirando al mar Me pregunta si somos amigos, solo sonríe y se queda calla Ella ya se bebió media botella Quiere que la ponga a ver las estrellas Ella sabe que solo es conmigo que se viene Y por eso me ruega el castigo Ella ya se bebió media botella Quiere que la ponga a ver las estrellas Para hacerlo otra vez y otra vez sin cansarnos El humo en este cuarto no nos deja respirar Pero le damos hasta las 6 de la mañana Ella cierra los ojos y ya no dice nada Ella ya no dice nada Ella ya no dice nada Ella ya no dice nada Gracias por ver el video